Bueno, estamos en Celedonio Miguel, al 600 más o menos, de acuerdo a la información que recogimos en el lugar. Este vehículo venía transitando por Celedonio Miguel y por circunstancias que se tratan de establecer, se despistó. Aquí podemos ver la maniobra claramente que hay sobre la calle. Bueno, aquí trabajaron los bomberos voluntarios de Patagón, la gente del Hospital Pedro Ecai, la gente de la Policía de Patagón. Y ahora está haciendo su labor la Policía Científica. Según las fuentes que consultamos aquí, venía manejando una señora con tres menores. Y fueron todos trasladados al Hospital Pedro Ecai, con algunos cortes, pero fundamentalmente para hacerlo de forma preventiva. Así quedó el vehículo. Y hay elementos del auto esparcidos también ahí por los alrededores. Repito, esto ocurrió hace un rato nomás, aquí en Celedonio Miguel, al 600 aproximadamente. La señora venía manejando, conduciendo este vehículo. Por circunstancias que se tratan de establecer, en un momento realizó una maniobra y terminó contra este poste de alumbrado. Todos fueron trasladados al Hospital Pedro Ecai. Nos decían que los chiquitos con algunos cortes, pero aparentemente en primera instancia todos fuera de peligro. Mabuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mabuchito Noticias. Dale click a la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!